¿No empiezan a cambiar las cosas y se pierde la situación y empiezas a vender? Pues, después de un año así, con la situación que te comentaba antes, decidí cerrar ese proyecto y centrarme solo en el diseño web y cambié totalmente todo a mi marca persona. Cambié todo, lo pasé todo, cambié de dominio, cambié de hosting, bueno, sí, bueno, en principio de hosting no, pero de dominio sí, y pasé a ser joseantoniocardeno.com, que es el blog que hay ahora activo y con el que trabajo. O sea, me centré al 100% en mi marca personal y además me enfoqué solo ya en temas de diseño web. Ya dejé de ser un mercadillo, dejé de ofrecer todo tipo de servicios y me centré solo en potenciar. Ya me mostraba, además, con imágenes o con fotografías mías y demás, entonces ya la gente un poco te ponía cara. En el blog de activo empecé a escribir de otra manera, empecé a escribir de tú a tú, como más siendo yo, ¿no? Porque incluso antes, cuando no lo hacía, me costaba más escribir incluso mis contenidos porque era como que yo mismo no me sentía a gusto siendo tan... ¿Tampoco te sentías cómodo o sí? Claro, claro, no, 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 ahora ya cuando pasé a la marca personal, a joseantoniocardeno.com, ya sí, porque yo ya la gente sabía que solo había una persona, ¿no? Que también era curioso porque en el otro caso había gente, pensaban que tenía un equipo en cargo, pues es así. Claro, hace eso como parece que está. Yo tenía también un equipo para fotografía para web y me preguntabas cosas de fotografía y yo estaba con fotografía. Entonces, cuando tú no lo sabías, te respondes y tal, pues también quedas mal delante del cliente porque es como que este tío... Es un aficionado. Exactamente, me está vendiendo la moto y no... Y no hay motos. Y no sabe lo que está hablando. Y está en la destino. Y entonces ya cuando pasé eso a marca personal y a centrarme solo en diseño web y a utilizarme además solo también en Wordpress, no hacía webs de todas las tecnologías y también era algo que era un error en el que caí. Hacer web, pues es que sin Wordpress, a medida, con código, Joomla, tal, ya me centré solo en una cosa y entonces la verdad es que todo empezó a ir mejor porque los contenidos de la del blog fueron alineados a eso. Yo ya escribía, como digo, siendo yo, no aparentándose nada, sino siendo yo y escribía como a mí me parecía. Y bueno, pues poco a poco con ese trabajo también de ir haciendo marketing de contenidos y con la marca personal, pues la gente es como que... yo noté que la gente como que también se identificaba más contigo, que es lo que hablaba antes, ¿no? Tenía más confianza contigo porque no pensaban que eras una empresa. Empezaban a escribir más, entonces poco a poco eso ha ido evolucionando hasta lo que es el día de hoy, ¿no? Que es un negocio totalmente rentable. Oye, José Antonio, ¿qué es lo que mejor te funciona para vender? Pues la verdad es que son un cómputo de cosas. No es que diga algo que, uff, hay una diferencia abismal, digamos, ¿no? Son muchas cosas las que me ayudan a vender. La web me ayuda a vender porque, bueno, desde que sobre todo ha habido un cambio importante que hay que también estudiar en mucha culpa, a raíz de que a partir de septiembre de 2017, octubre, septiembre-octubre de 2017... El 1 de octubre. Es una fecha asignada. Pues a partir de octubre cambié el nuevo diseño y también con un nuevo copy hecho por ti, ¿no? Y la verdad es que eso sí que ha sido una cosa que he notado mucho, una mejoría bastante importante. El tema de haber delegado los textos, el copywriting. Y pues a partir de ahí también el copy de los e-mails que se envían en Autoresponder, eso también me trae... También cambiamos la estrategia contigo. Sí. Y también me ha habido un cambio en ese sentido. Ahí me acuerdo que dejaste las plantillas. Esas plantillas generalmente, ¿no? Con eso lo vendes y bueno... Estaba fatal, sí. La verdad es que estaba fatal. Sí, un poco con el mantra este, ¿no? De que... Con unas plantillas que te den llamas a... Igual que con la plantilla del diseño web y ya está, ¿no? Exactamente, lo mismo. Entonces, evidentemente, la anterior no me funcionaba para nada. Y estos, yo he notado en estos meses que sí, de hecho, ya han entrado clientes a través de ese Autoresponder, de cómo está planteado ahora y demás, sin plantillas predefinidas y con una estrategia clara de a dónde queremos llevar a esas personas que se cumplieron a la lista, decirlo de alguna manera. Y... Y...